Ya nos acompaña, vamos a entregar este reconocimiento al tigre de San Lorenzo que ya nos acompaña a Cintia la chica de la colonia y de la misma manera a la expresión su lidera que está presente con nosotros. Iniciamos con una jubia para mi compadre con un ciudadano de Zermabias que ya nos acompaña. Vamos a empezar con una jubia para dedicarse a la gente que pues hoy viene llegando teníamos un saludo sincero a la gente que se está reportando ya con nosotros en esta noche ya estamos muy contentos de recibirlos en este segmento musical y por fuente y conducto del perrajo queremos hacer una mesa bonita, otro día para la organización Inquietos, el gato de papaya, el gil y la mata de Guatepec hoy presentes con nosotros en este segmento musical. Iniciamos con una jubia, ¡todo mundo venga! Vamos a iniciar con una jubia de San Lorenzo que dice así ¡La jubia de San Lorenzo! ¡Todo mundo venga! Para las esposas de las señoras Villa Vasconcelos, sí señor De ese campo Las antepodias Y de aparecer Con y seis Para las fritas de goles Llegaron los siguieros Llegaron los siguieros Llegaron los siguieros Vuelve con su amor A que podran hacerse en su medio de corazón A las cintas de mano Santa María Cajalza ¿Se reconoce? Llegaron los siguieros Llegaron los siguieros Señores de los siguieros Llegaron los siguieros Vuelve con su marido Vuelve con su marido Presente con nosotros hoy Hoy presente mi joven padre Luis La cámara que se desturna Sobre todo las mujeres Sí señor Vuelve con su amor Llegaron los siguieros Llegaron los bajos Esta noche Aquí estamos Aniversario Y valores interactivos De mañana De noche Organización por ese movimiento Falsizanza presente Rubén Ángel ¡Puedo lo manda! ¡Avia! ¡Avia! Es que lo tengo ¡Vamos a ver cómo dice! ¡Vamos a ver cómo dice la tierra se deshizo! ¡La mejor organización hicimos donde hicimos no tan loca! ¡Vale! ¡Sí! ¡Todo lo matan! ¡Abel y José de la Grecia! ¡Y él y Marcos Gosa! ¡Esta noche! ¡Esta es la fiesta de los interactivos que voy a dar! ¡Y seamos también sabores a la chulice! ¡Llevar a mis ocho demonios de grito! ¡Boneroso demonio! ¡Boneroso demonio! ¡Fantito! ¡Fantito! ¡Ah, no, ¿verdad? ¡Fantito demonio de esta madre! ¡Ale va! ¡Llegaron los teclinas de molayos de río! ¡Fantito demonio! ¡Sál de ese cuerpo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirad lo veas la tele! ¡Baila con salvo igual los teclinas de salvo! ¡Llevar a mis ocho demonios de mañana! ¡Y ella se va a la meleva de buenas a sí señor! ¡Vamos a verla! ¡Llevar a los demás igualados! ¡Mirad lo veas la tele! ¡Mirad lo veas la tele! ¡Y en mañana! ¡Mirad lo veas la tele! 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 La familia Marcimino González y la familia Sino González. ¡Esta noche! ¡Eso es temporo ocho! ¡La Sallita! ¡La Vida! ¡Eso es el famoso Natalca! ¡Muy bien! ¡Organización de buenas organizaciones! ¡Organización de los danzadores! ¡Para Dulce y Kevin! ¡Atré! ¡Y separa el carceler! ¡La Sallota, que es Luis de Santa María Tancillo! ¡Eso es la noche! ¡Ajá! ¡Mira que sabrosa! ¡No copiamos saludos! ¡Tenemos memoria! ¡Tenemos doctora que será rico y será victoria! ¡Ventona en boca a luz! ¡Se ve con quien! ¡Mira que sabrosa! ¡Mira que sabrosa! Señoras y señores, damas y caballeros Estamos avanzando un saludo especial A toda la gente, a todo el público que viene llegando Aniversario de Luis de Cano Sin igualables, interactivos Y en Mayar ¡Gracias por ver! ¡Mira que sabrosa! ¡Mira que sabrosa! ¡Mira que pruebas! Gracias.